Yo creo que no hay cosa que me guste más a mí que un día nublado, quizás con un poquitito, muy poca precipitación de lluvia para hacer trasplantes. Yo soy de los que prefiere trasplantar en las tardes para evitar la exposición a ese sol bien fuerte de las plantas. Pero hoy es un día perfecto porque ha llovido un poquito, está haciendo bastante sombra y hay como quiera sol. Así que vamos a hacer unas cuantas siembras, vamos a hacer trasplantes, vamos a ver un par de cositas aquí en vivo. Pero primero vamos a cerrar el riego porque definitivamente hoy no lo necesitamos y lo menos que yo quiero es salir en cámara cuando este riego encienda y me haga correr. Lo primero que les voy a mostrar amigos es este banco, aquí yo tuve primero maíz, hubo maíz, hubo un par de plantas de girasol, unos granos y las berenjenas. La plantita de berenjenas sobrevive así que todavía está por ahí. Y por acá yo he sembrado una especie, una variedad de haba que es muy buena para esta época del año. Y ya ya han ido creciendo, allá me salió una planta de girasol voluntaria y la voy a dejar. Entonces acá tengo las que coloqué en los semilleros. No las voy a colocar, no las voy a llevar a este bancal, sino que las voy a poner en uno diferente para seguir el proyecto de tener las plantas en distintos lugares. Ese policultivo. Pero quiero aprovechar para mostrarles que estas que las coloqué en un ambiente un poco más controlado y las sembré la semillita aquí un poquito después de estas, pues se dieron muy bien. Se dieron inclusive un poquito más fuertes, aunque estas se están viendo bastante bien. Yo uso acolchado para protegerlas del calor y para eventualmente proteger la tierra del frío y también para aportar nutrientes. Esto es algo maravilloso. Definitivamente se liberan muchos nutrientes que la hierba tiene y me ayuda a mantener mejores condiciones del suelo, que es la clave. La clave del éxito en estas cosas es tener un suelo bien nutrido. Voy a aprovechar para mostrarles la planta de berenjena que sobrevivió aquí, así que yo la dejo. Y ya tiene una pequeña berenjenita por aquí, viéndose bien. Por acá tiene otra. Entonces había dejado una berenjena en una esquinita aquí y salieron un par de plantitas. Germinaron aquí. Miren, aquí hay otra de las habas. Y estas pequeñines, estas pequeñitas, se ve que han sido impactadas por algunas plaguitas. Yo voy a esperar que haga un poquito de sol y le voy a hacer un poquito de vete para evitar que estos gusanitos, estas plaguitas así, me las acaben porque de aquí puedo sacar. Miren, esto me funciona como un semillero y de aquí puedo sacar por lo menos dos para tenerlas en otro banco. Vamos a hablar de esta temporada de octubre, pero de octubre, octubre no, de otoño. Estamos en septiembre, pero les voy a mencionar algo con relación a esto que les estoy mostrando en varios bancos de las plaguitas. Así que yo lo que voy a hacer es rápidamente, voy a colocar aquí estas habas, pero este tipo de semillerito así. Yo aprendí que alguna gente deja que salgan por aquí las raíces. Es bastante resistente. Por consiguiente, yo prefiero eliminarlo completo y romper un poquito aquí. Entonces es que lo coloco, lo aprendí de la experiencia anterior. No se los quité, las plantas crecieron maravillosamente bien. Ustedes vieron las plantas de maíz y todo eso. Sin embargo, cuando yo removí las plantas todavía esto estaba casi intacto. O sea, tuvo que pasar un poco más de trabajo la planta en sacar esas raíces de aquí. Así que prefiero entonces hacerlo de esta manera. Romperlo un poco, eliminarlo y las plantamos aquí a unos, aquí como unas casi 12 pulgadas, quizás un poco menos. ¿Verdad? Así que es un pie que son unos casi 30 centímetros. Pues aquí estamos. Y lo que les quería decir sobre este asunto de esas plaguitas. Miren, otoño es una buena temporada para hacer ciertas siembras. Sin embargo, hay plantas que van a ser impactadas altamente por las plagas. Esto es como decir primavera. Primavera y otoño se genera humedad y las plagas se vuelven locas, se activan, en otras palabras. Ese es el asunto con algo que vamos a hacer ahorita y es el maíz. El maíz no se acostumbra a sembrar más tarde de mayo, diríamos. Porque no queremos correr mucho hacia otoño por el asunto más bien de las plagas. No es que no nos da tiempo a los que estamos en zonas como la mía, que esta es la zona que se conoce en Estados Unidos como la zona 8B9. Entre 8B y 9. Que yo puedo todavía sembrar maíz. Y por el tiempo que se tarda en cosechar, antes de que llegue la congelación, ya yo los puedo tomar. Principalmente si los quiero tomar como maíz dulce, bastante tierno, sin ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que entonces velar? Tenemos que velar las plagas. Las plagas nos afectan muchísimo este tipo de cosecha, este tipo de siembra. Por eso es que comercialmente no se acostumbra a hacer, porque tiene un gran impacto. Sí, de nuevo, como he mencionado anteriormente, hay grupos como los Amish que gustan mucho de hacer unas cosechas un poco más tardías. Se arriegan, ellos tienen sus controles. Entonces, yo lo voy a hacer así en el huerto también. Pero, de nuevo, voy a estar bien pendiente a las plagas. Generalmente, en el caso de maíz, son las orugas. Y entonces, desde que yo comencé a usar el BT, que se lo he mencionado muchas veces, pero es porque quiero hacer énfasis de que los resultados son impresionantes. Pues yo entiendo que tengo una buena solución para estar pendiente y con frecuencia controlar esas plagas. Y buscar unos resultados antes de que me cierre el año, ¿verdad? O antes de que comience el año nuevo, que es donde realmente aquí se nos va a poner bien fría la cosa. Entonces, amigos, el maíz lo voy a, lo voy a transplantar a este banco donde tuve frijoles anteriormente, ¿ok? Aquí no hubo maíz, anteriormente hubo frijoles. Entonces, aprovecho este día maravilloso para hacer ese trasplante. Miren cómo están las raíces, lo que les dije, ¿verdad? Que las raíces sí salen, pero pasan más trabajo. Estas se dieron bastante bien, pero le voy a, de todas maneras, se lo voy a, por lo menos, sacar un poco. ¿Ok? Lo voy a dejar así para no causarle daño a otras raíces. Profundamente meto esas raíces bien chéveres y coloco la planta aquí. Problemas que puedo tener en esta temporada, pues como les dije, las orugas principalmente y gusano cogollero. Pero con el BT lo vamos a controlar. El maíz, yo lo siembro con bastante proximidad. ¿Ok? También cerca de unas 12 pulgaditas. Porque el maíz para la polinización le conviene no estar muy distante uno del otro. ¿Ok? Y otra cosa es que no me gusta, no voy a sembrar varias plantas de maíz. Aquí unas poquitas y en otro banco otra gran cantidad. Porque necesito tener esa proximidad. De nuevo, ustedes miren las siembras de maíz y siempre hay proximidad para que se dé la polinización. Lo que sí voy a hacer es que la voy a combinar con otro tipo de plantas aquí. Aquí quizás unos granos de no mucho crecimiento, ¿verdad? Para que no me... Se me formen mucho revolvo aquí. Quizás unos granos. Y yo creo que eso me parecería bastante bien. Tengo bastantes plantas, de hecho, aquí. Amigos, miren, todo esto que tengo aquí son plantas de ocras que tengo para semillas. Ya yo he recolectado un montón de semillas. Estas las dejé para que también sequen y poder recolectar las semillas. Pero como me llovió un poquito y se humedeció, tengo que esperar que salga el sol, que seque bien esto. Y entonces las cosecho, ¿verdad? Las recolecto. No debe ser así semilla húmeda porque me corro el riesgo de hongo, me corro el riesgo de germinación temprana. Y no puedo controlar tanto la calidad. Si las tuviera que sacrificar porque me empieza a llover por ahí para abajo, ni modo. Porque el propósito de estas semillas es poderlas mercadear eventualmente. Así que deben ser semillas de la mejor calidad y con los mejores cuidados. Pero no semillas que vayan a tener por ciento de germinación bien bajito o que sean de pobre calidad. Eso tú lo consigues en cualquier sitio. Pero eso es lo que vamos a hacer con esta ocra. Y les quiero mostrar otras cosas bien interesantes que tengo aquí para que vean cómo valgo. Miren, estas hojitas, ¿verdad? Ya están media feitas. Pero lo que les quiero mostrar es esta bebé que está aquí. De la calabaza, variedad taína dorada. Esta es una variedad traída de Puerto Rico. Esta es taína dorada. Ya ahí usted la mira y el que sabe, se da cuenta de lo que estamos hablando. Miren qué preciosa va. Amigos, y acá tengo una calabaza de una variedad que le conocemos en Puerto Rico como cabezona. Es una calabaza grande, ¿verdad? Ha sido un reto polinizar estas plantas. Estas calabazas este año, quizás porque están un poco fuera de temporada. Recuerden que yo estuve fuera del huerto por bastante tiempo. Y yo llegué muy tarde al área a plantar. Así que me tocó un poco más el tiempo de la lluvia. Y ha sido un reto grandísimo. La polinizé por fricción, ¿verdad? Con el polen de la flor macho. Les voy a dejar esto aquí para que esos pequeños polinizadores que estén por ahí, pues quizás coincidan con ambas. Y me ayuden. He perdido bastantes flores hembra. Y se lo achaco, se lo atribuyo a la época más húmeda que estamos viviendo. Puesto que el polen se pone bien pesado y es más difícil que los polinizadores hagan su trabajo. También deteriora rápido el polen macho y se nos dificulta hacer inclusive la polinización manual. Miren, aquí está esa que estamos hablando. Y acá abajo hay una que yo pensé que había polinizado bien, pero miren, no. Tan pronto usted vea que se ponga así amarillita, ya usted sabe que esta se perdió. Tengo otra por allá que se ve en mejores condiciones, pero esto prende, ¿ok? La puedes ver bien y al par de días se pone amarilla y la pierdes. Lo que sí va bien bonito son los calabacines, ¿ok? Tengo varias plantas. Aquí tengo muchas plantas de calabacines. No todas me progresaron muy bien, pero por lo menos esta y algunas otras están bien. Me están produciendo y es algo que nosotros quizás no consumimos muchísimo. Pero es un fruto bastante versátil y estos se están dando bastante bonitos. Así que estos los vamos a aprovechar. Algo que acostumbro a hacer, y lo mencioné en un video anterior, es que estas plantas, que son lo que yo conozco como malanga, la que se le come este tronco, no lo que sale debajo de la tierra. Yo necesito que crezca más aquí y no que empiece a echar estos hijos por los lados. Así que una cosa que yo hago para esta temporada es buscar por aquí. Ustedes me ven haciéndolo así, pero lo hago con un grado de cuidado también. Y entonces, con mucho cuidado, remuevo este nacimiento que está aquí. ¿Ok? Y este nacimiento lo vamos a llevar a otro lugar. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con este. Y me acabo de percatar que hay unas hormigas por ahí, así que también tengo que venir a hacer... Ella no afecta mucho a esta planta, pero sí debo venir a hacer un control. ¿Ok? Sacamos este también. Mira, este lo que le dicen es cocotar. Perdí prácticamente la parte que me debía haber llevado para allá, pero cuando me fijo es porque está bien pegado de la planta, así que nunca echo mucho. Por ejemplo, yo podría sí intentarlo con esto porque tiene una raíz y lo más seguro, lo más seguro se daría. Sin embargo, no es necesario porque tengo muchísimas aquí en el huerto. Y pues, es lo que es. ¿Ok? Lo mismo acá. Y acá detrás tengo otro hijo de esos. Y le hacemos exactamente lo mismo, con cuidado. ¿Ok? Le hacemos exactamente lo mismo. También podría funcionar. Yo lo voy a colocar aquí por si los necesito, pero no necesariamente los voy a usar. ¿Ok? Aprovecho que estamos en esta. Miren, y a esto es a lo que yo me refiero. Cuando yo hago esa remoción, ¿Ok? Cuando yo hago esa remoción, yo lo que quiero promover es que esto que está aquí, este tronco, esta parte de aquí, esta base, crezca. Porque esto es lo que nos vamos a comer después. ¿Ok? Así que vamos a cubrirlo. Y es una tarea que debemos estar haciendo con cierta regularidad. Entonces, esos hijos me los traigo a otro banco. Como había dicho anteriormente, los coloco por acá. Dejo esta partecita lo más que pueda, fuera de la tierra, para que se seque un poquito con el sol. ¿Ok? Esto que le estoy haciendo no le hace ningún daño. Posiblemente hasta le beneficie. ¿Ok? La colocamos aquí. Cuando llegue la época de mucho frío, de congelación, ya para enero, seguramente yo le voy a volver a hacer este corte, pero ya está completamente enraizada. La cubro con un montículo de tierra o con paja, ¿verdad? Haciéndole un acolchado bien grueso. Y la estoy salvando de la congelación para que entonces tan pronto empiecen a calentar las temperaturas del año que viene y empiece a resurgir, pero ya teniendo raíces y una base. Por consiguiente, cuando me llegue el tiempo frío, va a estar grande, lista para comer. Como unas que tengo allí, se las voy a mostrar. Amigos, miren estas. Mismo proceso. Yo le veo que le están saliendo unos hijos. Esos hijos, con mucho cuidado de no dañar la mata madre, se los voy a ir eliminando. ¿Ok? No importa si se pierden. Vuelvo a lo mismo. Hay un montón por ahí. ¿Ok? ¿Ok? Todos esos busco y se los elimino. Para promover el crecimiento de la madre. Miren, este está mejorcito. Este se puede sembrar también. Se puede trasplantar. Vamos a ponerle así, ¿verdad? Para evitar que me corrijan. Este no. Y miren, por acá se ven otros. Siempre yo tiendo a cortar un poquito para afuera. ¿Ok? Cosa de no dañar la mata. Y este está bien grande, amigos. Vamos a sacarlo completo aquí. Miren, este está perfecto para sembrarlo. O para trasplantarlo, pero hay que eliminar de todo esto. Vamos a hacerlo hacia afuera porque este machete es medio traicionero. ¿Ok? Todo esto se lo eliminamos para que no le salgan un montón de plantas por los lados, sino que solamente sea una la que tienda a surgir de aquí. Así lo limpiamos. ¿Ok? Cortamos hojas para ayudarla. Para ayudarla a que ya en este caso no se la corte, pero ya esta hoja más grande, como quiera, sería un esfuerzo para ella tratar de mantenerla. ¿Ok? Todo esto que no quiero los coloco a un lado. Busco por acá. Mismo proceso. Y vamos a ver algo. Cuando yo escarbo aquí, observen que grande se está viendo la planta. Miren, el tronco este que yo les digo. Y esto es lo que nos comemos. Y esto yo me lo voy a comer prácticamente para diciembre, es que yo la pienso cosechar. ¿Verdad? Le encuentro otros hijos profundos y se los quito. De nuevo, esto no son plantas de yautía. La otra variedad que echa unos hijos acá debajo de la tierra y nos los comemos. Entonces, este es el tronco este. ¿Ok? Por eso que ustedes me ven cortando eso, que no vaya a ser que alguien se confunda y me diga, pero ¿qué tú haces? ¿No le hagas daño a ella porque eso es lo que te vas a comer? No. Es diferente. Son diferentes variedades. ¿Ok? La distancia de esto siempre va a ser mayor a lo que estamos acostumbrados. Unas 24 pulgadas aproximadamente. ¿Verdad? Dos pies de distancia. Porque estas son plantas de bastante crecimiento y además, para hacer el proceso que ustedes vieron, necesitamos espacio en el futuro. Entonces, gente, yo soy de los que le da oportunidad a las plantas. Miren, esta planta de melones, yo le coseché varios, perdí bastantes, aunque no lo crean, perdí bastantes. Pero ya tengo otro pequeñito acá. Y lo que voy a hacer ahora, que este lo había tomado ayer, lo dejé ahí porque se me olvidó. Pero miren qué belleza. ¿Ok? Tengo varios, tengo dos más como este. Así que, tres en una cosecha un poquito tardía. Y este que está creciendo, lo vamos a dejar a lo que pase. Si se da, se da. Si no se da, pues no se da. Fantástico, pero hemos cosechado. Lo mismo me ocurrió con las sandías. Miren, un regarito. Lo que crezca esta, para mí es suficiente y es magnífico. ¿Ok? Vamos a remover caracoles de aquí. Pero lo que esta, ella crezca, para mí es ganancia. Porque ya yo coseché unas enormes de aquí, enormes. Y en el banco de atrás, pues miren, me salió otra. Pero esta, le dio mucha humedad aquí, me la impactaron. Y esta, pues no le doy futuro. Sin embargo, yo la dejo, la estudio, aprendo, veo qué pasa. Pero definitivamente la doy por perdida. Sin embargo, por ahí veo varias pequeñas. Allí hay una bastante grandecita, que estoy viendo. Que quién sabe, si me crecen como aquella. Fantástico, porque esto es un huerto. Recuerden, aquí yo no estoy vendiéndole a nadie nada que tiene que ser así de grande y precioso. Ese está fantástico. Y por acá veo varios más. Amigos, y miren, por aquí tengo todavía más ocras, de las cuales puedo cosechar algunas que estén más tiernas. Pero también estoy dejando para semillas. ¿Ok? Tengo varias plantas. Tengo en distintos lugares. Eso es lo bueno del policultivo, ¿verdad? Tienes aquellas que están más adelantadas. Tienes estas que están un poquito más atrasadas acá. Las tengo combinadas con otro tipo de plantas. Este es el famoso Banco de Fernando, donde yo hago el primer policultivo que hice aquí en este huerto. No en Puerto Rico, pero aquí en este huerto. Y miren qué preciosas están. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes se han fijado que una de las flores más bellas que uno puede tener en el huerto, definitivamente, es la flor de la planta de ocra. Es una flor bien bonita. Muy bonita. Caramba, amigos. Y demás está decirles que una de las cosas que más bonitas se me han dado en este huerto son los pimientos. He tenido una producción impresionante, pero impresionante. Ahora mismo estoy notando bastantes hormigas. Así que lo que voy a hacer es que voy a aplicar tierra de diatomeas. Cuando esto seque un poquito, voy a aplicar tierra de diatomeas cerca del tronco de la planta. En el futuro voy a hacer un video sobre eso, pero estoy probándolo directamente en mi huerto. Porque ustedes saben que antes de yo decirle que algo funciona, tengo que probarlo y me tiene que funcionar. No es por vender, no es por nada de esta cosa, no es del imaginario. Es porque lo he probado y me ha funcionado. Así que por ahora eso es lo que vamos a estar haciendo, pero están preciosos. Siguen produciendo de una manera súper impresionante. Tengo muchísimos para deshidratar y creo que hoy hay cosecha. Amigos, en el túnel tengo un montón de cosas. Definitivamente tengo un montón de cosas. Estas, él está abierto y por aquí entran y salen los polinizadores. Básicamente para la época de frío vamos a hacer alguito para protegerlas un poco. Pero a lo que los quiero llevar es el asunto de las semillas. Miren, esto que está aquí son plantas de parcha, ¿verdad? Maracuyá, como le llaman a alguno, parchita. Y todas estas preciosidades, miren, ya que están atraizando ahí, Dios mío. Todas estas bellezas que tengo aquí, sigo sacándolas por acá. Es bueno hacerlo porque si no me enraizan muy fuerte ahí, se convierten en unas bestias de plantas. Pero todas estas, que están hermosas, son de semillas que yo traje de Puerto Rico. Yo no puedo decir que acá en la Florida yo tenga muchísimo éxito con las parchas. Tengo unas plantas espectaculares. El reto grande es salvarlas del frío. Pero vamos a ver qué pasa. Sin embargo, sí les puedo decir que estas son de esas semillas que están hechas unas plantas maravillosas. Y que yo todavía conservo en Puerto Rico el huerto. Así que, y tengo las plantas de parcha allí. Vamos a ver cómo la cosa ocurre entre los viajes que yo doy allá. Y demás, para ver si incluyo las semillas de parcha como una opción también para lo que voy a estar haciendo el año que viene, ¿verdad? Más cerca del año que viene o el año que viene con relación al asunto de las semillas. Pero miren la calidad de las plantas. Por cierto, de germinación bastante bueno. Yo diría que muy bueno. Y, ¿verdad? Y hablan por sí mismas. Miren qué preciosas. Estas están comprometidas casi. Así que, vamos a ver. Para algunos amigos. Y entonces, por allá tengo un montón de otras cosas. Miren, esto es una planta de parcha que ha crecido de manera sorprendente aquí. Y, de nuevo, también se sembró la semilla tarde. Por lo que les dije anteriormente, yo estuve fuera hasta mayo. O sea que yo comencé el huerto, que ustedes están viendo hoy, yo lo comencé prácticamente en mayo. Por eso es que muchas cosas están atrasaditas. Pero el año que viene arrancamos desde el comienzo de año. Pero miren, aquí va una planta de parcha que se va a encontrar con la que viene de la parte de atrás. Algo que yo siempre recomiendo, que no tengamos solamente una planta de parcha. Hay que tener varias para que hagan esa polinización efectivamente. Yo voy a intentar salvarlas del frío cubriéndolas con una manta o con algo bien fuerte. Porque aquí dentro, sí, lo quiero sellar bastante con plástico de invernadero. No va a tener esto. Va a tener plástico de invernadero que va a ir sobre esto porque ya esa planta está agarrada ahí. Y entonces voy a tratar de subir la temperatura dentro de este invernadero. Lo que va a ser invernadero. Para entonces tratar de proteger todas esas plantas. Que no se congelen. Y el asunto es que no se congelen. Si yo logro eso, entonces esta planta para principio del año que viene está viva, está fuerte. Y entonces está preparada para que durante el año posiblemente me pueda dar alguna producción. Dios quiera que eso sea así. Amigos, y todos los días yo vengo al huerto varias veces. Pero aquí, particularmente aquí, esta para mí es la joya de la corona. Vengo varias veces, no menos de dos veces al día. Esto es algo fantástico porque esto es lo que verdaderamente es una platanera en el estado de la Florida. Yo sé que para el sur es bastante común. Yo sé que en el área donde yo vivo las he visto y las he visto produciendo. Pero no es tan común tenerlas como las tengo yo y en las variedades que yo tengo. Que son variedades inclusive de temperaturas un poco más altas. Pero están preciosas. El reto grandote, grandote, grandote mío. Por eso te invito a que te mantengas siempre pendiente del canal. Es que estas plantas sobrevivan en el invierno. Y tengo varias maneras que les he hablado de distintas cosas, ¿verdad? Pero tengo varias maneras en las que voy a estar haciéndolo. Y yo estoy convencidísimo de que voy a tener éxito. Estoy convencidísimo. Pero el éxito también viene con sacrificios y yo sé que podría perder algunas de ellas. Pero la platanera como tal, el tener este cultivo, el tener estas plantas, yo estoy convencido de que lo voy a lograr. Que ellas me van a producir, no lo sé. Que cuáles variedades de ellas me van a producir, tampoco lo sé al momento. Por eso es que tengo distintas variedades para estudiar, aprender y adaptar, ¿verdad? Las prácticas y los resultados a lo que estoy viendo, ¿ok? Experimentación. Eso se llama experimentación. Pero estoy muy convencido de que ellas me van a sobrevivir con lo que voy a estar haciendo. Que se los voy a mostrar. Aquí no va a haber secreto. Se los voy a mostrar. Y por lo menos es de lo más bonito, ¿verdad? Mucha gente aquí lo hace decorativo, pero estas son plantas realmente de plátanos. Guineos de distintas variedades. Plátanos de los grandes. Distintas variedades. Va a ser bien interesante. Así que manténgase ahí. Amigos, y allá atrás está entonces el bosquecito de alimento que estoy formando, ¿verdad? Los frutales y todas estas plantas diferentes. No los voy a llevar al detalle porque se me alarga demasiado este video. Yo creo que muchos de ustedes entre el minuto 3 y el minuto 5 se me van. Así que ha sido un video un poquito largo. Yo espero que te haya servido. Que te haya gustado. Que me acompañes a continuar con el desarrollo temporada tras temporada de este proyecto. Y nada, que sigas ahí siempre conectado. Que le dejan me gusta. Que te suscribas. Y que nos veamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!